Esta feria me trae muchos gratos recuerdos porque fue una de las primeras, si no la primera feria donde lleve a mis hijos y ahora ellos traen a sus hijos, a mis nietos. Y es una experiencia muy grata cuando ve uno los ojos de los niños cuando se encuentran con algo que no esperaban y se quedan y se clavan y tú les dices, ya vamos nosotros, no, no se quieren mover. Representa la posibilidad en muy poco tiempo de ver una gran cantidad de material de magnífica calidad que de otra manera es difícil encontrar porque hay pocas librerías que tienen secciones infantiles importantes. Han incluido también una serie de conferencias, de talleres, etc. en difusión de ciencia que es algo que no se le había dado gran importancia en este país. En suma me parece un espacio espléndido, una oportunidad espléndida para los padres, abuelos, maestros, tutores, bibliotecarios, etc. de conocer lo que se hace en nuestro país en literatura infantil y juvenil en todos sus campos, narrativa, difusión de ciencia, poesía, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!